Por supuesto que vamos a favor de estas reformas constitucionales, vamos a favor de las reformas que van al artículo 4º y 27 de la Constitución. Pero miren, este debate que pudo ser de unidad, este debate que pudo ser de encuentro, lo vinieron desde su posicionamiento a polarizarlo. Es este morenocentrismo ridículo en los que nos han metido a todos, porque vienen además no sólo con imprecisiones, sino también con mentiras, como decir que la distribución de la riqueza es un concepto de morena, o decir ¿por qué no es así?, o decir también que los programas sociales empezaron con morena, no es verdad. Vamos a favor, porque el grupo parlamentario en el que estoy y porque la oposición misma también va a favor. ¿Por qué? Porque está en el centro de la política la persona y porque los programas sociales llegaron antes que morena. En sus publicaciones en Coneval se informó que la pobreza en ingreso disminuyó, dato positivo, y es natural que se reduzca la pobreza en el ingreso porque le dieron más dinero a la gente. Pero la pobreza puede existir aún cuando se tengan mayores ingresos. Lo que también debemos de saber es que el Coneval también dio dos noticias malas, o da dos noticias, una que el Coneval también mide la pobreza de manera multidimensional y por eso dice que la pobreza multidimensional se aumentó, porque hubo carencias en los servicios, no digamos en el de educación ni en el de salud. La otra mala noticia, que es muy mala, es que avanzaron no sólo las carencias sociales, que son los servicios de salud, sino también la pobreza extrema. Estas dos malas noticias no se están resolviendo con estas dádivas y con esta asistencia. Y les voy a decir, tendríamos que ser mucho más cuidadosos en ellos, porque a costa de proyectos cargados de prejuicios ideológicos han afectado no sólo al medio ambiente, sino también el desarrollo de las personas, y eso ha generado una falta de carencias que también reporta el Coneval. La otra es que la política social no puede tener como único eje la transferencia directa sin condición alguna. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo a todos los beneficiarios de ser manipulados. ¿Por qué? Porque no promueve la libertad, sino la dependencia del gobierno. Pero además hay también una falta de apoyo a organizaciones. Naciones Sociales que justamente llegan, en muchos de los casos, a la pobreza extrema. Así es que vamos a tener que tener mucho más cuidado con creer que el aumento al ingreso lo es todo para medir la pobreza, porque llegaríamos a verdaderos disparates, como decirle a una mujer que no tiene dónde dar a luz a un hijo, decirle que se sienta bien, que ya no es pobre. Debemos ser muy cuidadosos al acelerar que un gran número de mexicanos ha salido de la pobreza sólo porque son recipientes de estas ayudas. Y ese es uno de los grandes errores que han tenido, que no han mirado la carencia en educación, que no han mirado la carencia en los servicios de salud, porque tenemos el peor sistema de salud que hemos de los últimos 100 años, es el que están viviendo. Eso es donde deberían también estar nuestras miradas. Claro que habría que votar a favor y les pedimos que haya presupuesto y qué bueno que además hay mayor ingreso, pero no han promovido en ninguno de los casos la libertad y el desarrollo de las personas. Por eso hablan de justicia social, pero no lo entienden. No lo entienden porque ven en la pobreza la fuente de sus votos y de hecho aquí lo reiteran en cada uno de sus discursos. Permítame, diputada, la diputada Santander está solicitando. ¿Con qué objeto, diputada? Sí, una pregunta a la oradora. ¿Le pregunto a la oradora si acepta la pregunta? Sí. A la diputada. Diputada Zavala, quisiera saber si nos puede decir el padrón que se atendía con las pensiones de adulto mayor en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué monto tenía la pensión adulto mayor? ¿Cuáles eran los criterios para dar la pensión adulto mayor? Y recordarle que la única mala noticia en las últimas semanas es que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está juzgado por narcotraficante en Estados Unidos. Gracias, presidenta. Si la diputada Zavala nos puede informar cuando acabe de contestarle a la diputada. Sí, claro que sí. Mire, diputada, es primero a partir, qué bueno que lo dijo, que las políticas sociales y los programas sociales no son invento ni creación de un solo partido político. De Morena, me encanta que lo acepte. Y no solo lo empezó Felipe Calderón desde 70 y más, sino que ya venía de parte de Vicente Fox, que no les gusta nada. Pero venían ya de los gobiernos del PAN esa entrega. Y no solo eso, también le puedo decir que hubo oportunidades también, que era un programa previo también y que desde ahí empezaron las transferencias directas. Condicionadas, diputada, y le voy a hacer una referencia respecto a esos criterios. El criterio pues sí era importante, porque la transferencia directa puede ser condicionada o incondicional. Y en el caso que era antes, era condicionada a que, por ejemplo, a que la mujer fuera a la clínica, no me grite, que la mujer fuera a la clínica de salud o que la familia llevara a su hija a la escuela. Eso era una transferencia directa condicionada en favor del desarrollo de las personas y para evitar también una carencia social, que era la de la educación, por ejemplo. Mire, tan era importante eso que cuando se hizo una… se desagregaron los datos en materia de educación, pues se dieron cuenta que los niños y las niñas no iban parejos, no iban parejos en las escuelas. Y entonces empezaron a hacer una política pública por año 96 y que se siguió hasta el 2012, en donde se daba una transferencia directa condicionada a que las niñas fueran a la escuela. El resultado es que en el 2011, por primera vez, llegaron las niñas y los niños al mismo nivel en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación media superior y en la superior. Resultados tenemos y de todos los partidos y resultados tienen también Jalisco. No vengan aquí a criticar con mentiras. No estamos en contra de este aumento, no estamos en contra. Lo que estamos en contra es que sea su único eje de la política social, porque entonces no es política social, es dádiva, es asistencia. Claro que nadie se va a poner en contra de una pensión a la discapacidad permanente, es la minoría más grande. Estamos hablando arriba de 16, 20 millones de personas de discapacidad y particularmente la hacen de la permanente, lo cual es discutible, representará la reserva. Claro que vamos a estar a favor y por supuesto que no sea proactiva y por supuesto que sea progresiva, pero diputada, la verdad es que se necesitan también políticas públicas para las personas con discapacidad, porque con los 3 mil, con los 4 mil, si quiere póngale 9 mil, no van a poder construir rampas, no van a poder establecer las rampas en todos los servicios públicos, no van a poder meter mayor tecnología y infraestructuras a los hospitales que los tienen abandonados, no van a poder darle más dinero presupuesto al hospital de rehabilitación que había sido el mejor en toda América Latina. Entonces, también en la época de los gobiernos del PAN y también en los gobiernos anteriores, perdónenme, sí hubo, por supuesto, también adelanto en los temas sociales y había los programas sociales a los que usted también hacía referencia, entre ellos los de adulto mayor, por supuesto que es muy importante y si hay Estado que produzca el dinero suficiente para dar ese dinero a cada persona mayor, adelante. Y qué bueno a lo mejor que fue renta universal en el caso de adultos mayores, está bien, está bien, pero no lo es todo. Y la verdad es que sí son millones de personas, también en la época de Vicente Fox y en la época de Felipe Calderón, que se les dio a 70 y más, pero además se amplió el programa de oportunidades y eso lo hizo más grande, lo hizo también al campo, más de 25 millones de familias. Lo que es cierto es que en ninguno de los casos se les pedía el voto a cambio y eso es toda la diferencia, porque eso, diputada, nos obliga a entrar a un concepto que ustedes no tocan, el de la ética social, el de la ética social, que hace que una persona, una persona no pueda ser utilizada para votar a favor del partido que dice que se la dio, eso es lo que a ustedes les falta. Y claro que venimos a favor, pero vinieron aquí en la oposición a reclamarnos hasta nuestro voto a favor y no es verdad, nosotros estamos a favor, por supuesto, pero hay que atacar todas las dimensiones con las que se mide una pobreza en el Coneval. Entonces, buena noticia lo de mayores ingresos, sí, pero se puede tener menor pobreza en ingresos y carecer de todas las demás y entonces seguir siendo pobre. Esa es la diferencia. Y también voy a hacer referencia a otra cosa, de oportunidades, que lo decía, en lugar de haber recibido los padrones de oportunidades, de utilizarlos, que fueron además estudiados, porque sí fueron estudiados y hubo criterios y hubo además todas estas reglas de operación se hicieron precisamente para que lo recibieran quienes más lo necesitaban, pues entonces ustedes en lugar de utilizarlos decidieron sacar otras listas, porque quizá lo utilicen para sus padrones o hasta para su propia militancia, que ya prometieron llenarla a millones. Y eso sí es una diferencia, por eso aquí vino el diputado Agustín Rodríguez a decir precisamente la diferencia entre bienestar y clientelismo. Y podemos seguir diciendo la diferencia entre bienestar y bien ser que les falta también a ustedes. Yo por eso, bueno, hasta aquí, porque ya los vi que no les gusta dialogar, pero por supuesto es ante una pregunta que me hicieron y desde luego la contesto como una referencia y con una gratitud de haber reconocido que los programas, cosa que me tranquiliza, empezaron desde antes. Gracias, diputada. Si me permite, la diputada Kedia Muñiz está solicitando el uso de la palabra concreto, diputada. Gracias, presidenta, diputada. ¿Alguna pregunta? Le pregunta la diputada Muñiz, diputada Zavala, si hace una pregunta. ¿Quién? La diputada Muñiz. Sí. Gracias. Muy concreto. Bueno, primero, para comenzar, usted menciona que para acompañar un programa social se requieren de políticas públicas y efectivamente es lo que la Cuarta Transformación ha venido haciendo desde que inició. Eso es una aclaración antes de la pregunta y otra muy concreta, diputada. Otra muy concreta. Los programas sociales que usted comenta que se crearon desde hace no sé cuánto tiempo, yo quisiera que fuéramos muy concretos en la respuesta, por favor. ¿Qué programa social existía antes específicamente que fuera dirigido a personas con discapacidad? Por favor, pudiéramos ser concretos en la respuesta. Diputada Zavala, si es tan amable darle respuesta a la diputada Kedia Muñiz, solicitándole de igual manera nos informe cuando concluya. Sí, gracias. Bueno, diputada, en primer lugar, el concepto de persona con discapacidad que fue a finales de los 90, la verdad es que fue impulsado y promovido por el Partido de Acción Nacional, algo especialmente por el PAN. Yo, de hecho, en 94 metí una iniciativa para hacer una visitaduría en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que sea especializada para personas con discapacidad. También los primeros reglamentos para personas con discapacidad se dieron desde lo que ahora es oposición. También la primera ley para las personas con discapacidad se hizo en el gobierno de Fox, conmigo de diputada, gracias, para precisamente para establecer una ley para las personas con discapacidad. Después se hizo otra más adelante. También se dieron las vejas, por supuesto, y los permisos en muchos gobiernos de las ciudades y aquí hablan por aquí varios que estuvieron en sus municipios y que generaron infraestructura, por ejemplo, de transporte para las personas con discapacidad y las rutas también para personas con discapacidad. También se creó el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que por supuesto han dejado acéfalo, no les ha importado porque creen que esto de las personas con discapacidad tendría que darse solo. Y no es así, y no es así. También es importante que haya políticas públicas. ¿Para qué, diputada? Para que haya infraestructura. Y eso es muy simple. Una persona que entra a una universidad, si no tiene cómo entrar al salón, si no hay una silla de ruedas, si no hay rampas, no le están negando el derecho a la educación. También se aprobó el tratado para personas con discapacidad y además no solo eso, fue impulsado por una persona que además yo admiré toda la vida, que era Gilberto Rincón Gallardo, y se le dio presupuesto, un presupuesto para una institución que también fue también para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, para las personas con discapacidad sí hubo directamente programas, programas especializados, y no solo eso. Todo el seguro de médico para una nueva generación, el del siglo XXI, pues también fue impulsado directamente por estos gobiernos y particularmente por el de Felipe, que era parte del Seguro Popular. Y ese seguro médico tenía que ver también, o ayudó mucho a la prevención para la discapacidad, cosa que no han hecho nada para prevenirla. También ayudó a las propias personas con discapacidad el Seguro Popular y el Instituto Nacional de Rehabilitación, el mayor apoyo que se tuvo es precisamente en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y se siguió, y eso es natural, diputada, es natural que un programa social que tiene éxito se siga, no que se destruya. Eso es natural. Incluso también, si llega otro gobierno, está bien que revise los programas directos, me parece muy bien. Y claro que si nos hemos puesto el andamiaje para que las personas con discapacidad sean incluidas en la vida política y en la vida social y en la vida económica, qué bueno que viene directamente estos programas que ya existían, quizá con menos dinero. Pues sí, es verdad, pero también al mismo tiempo hubo otro tipo de infraestructura. Ese sí es una diferencia fundamental, porque la justicia social también obliga a mayor infraestructura, la justicia social también obliga a buscar el desarrollo. Por ejemplo, se creó un programa especial en FONAES y luego el Instituto de Desarrollo Económico del gobierno siguiente tomó ese programa para personas con discapacidad para que pudieran emprender, para que pudieran hacer una empresa y se les apoyó, pero ustedes los quieren sometidos. Y entonces no hay apoyo a la mediana, ni a la microempresa, ni mucho menos si son con discapacidad. Y esa es una enorme diferencia. Por eso, diputado, yo hablo de la ética social o deberíamos estar hablando de la ética social. No utilicemos los programas para el voto, no lo utilicemos. Entonces, le estoy diciendo si hay, hay programas para personas con discapacidad. Que no había exactamente lo que ustedes decían, pues sí, es verdad, hay mayor ingreso hasta ahorita, sí, pero hay una serie de carencias que, perdónenme, a las personas con discapacidad las han hecho más pobres, aunque tengan mayor ingreso. Y eso sí es importante que lo tomen. Nada más faltaba que no lo apoyemos y que no nos sintamos con la autoridad moral para apoyarlo. Por supuesto que vamos a apoyar esta pensión a las personas con discapacidad, desde luego que sí, y sobre todo si ya lo hemos trabajado. Yo creo que sí es importante no, pues como les digo, hacer de morena, pues como si con ellos naciera el país, no sean ridículos también, un poquito de autocrítica, por favor. Entonces, eso es fundamental. Y eso sí está en el Coneval, tienen más ingresos, es decir, la pobreza de ingresos ha bajado, qué bueno, pero la pobreza extrema ha sido mayor y las otras carencias han bajado. Y eso no es integral, no es integral. Y nosotros los invitamos, votando a favor, ningún tiempo, tengo todo el tiempo que me quisieron dar a ustedes, nosotros apoyando esta reforma les pedimos otra cosa también, que apuesten a las personas con discapacidad, no sólo que les den el dinero. Hay otra paz, el propio 27 Constitucional, por supuesto que está bien, muy bien, nada más que yo recuerdo, por ejemplo, Vasco de Quiroga, a propósito de todas las discusiones sobre conquistas y demás, pues Vasco de Quiroga llegó a la zona de Páscuaro y generó, por supuesto, comunidades, comunidades y miró al campo desde luego. Y de ahí aprendemos también en donde hay principios de solidaridad que debe haber en las políticas públicas. Y entonces sí, pues por lo mismo les pedimos, está bien, muy bien, que haya un Estado mexicano que pueda asegurar hoy en día y todavía, pues un jornal me parece muy bien, un apoyo anual me parece muy bien, los precios me parecen muy bien, pero la verdad lo que está faltando es la libertad de las personas y yo le pido que no sólo vean a las personas con discapacidad, sino que les crean. Les pido no sólo que vean al campo, sino que le crean a los campesinos que pueden desarrollarse. No sólo les pido que vean a los pescadores, sino que le crean a los pescadores y que nos demos cuenta de que hay una fuente de riqueza ahí y que deberíamos estar actuando en infraestructura y, por supuesto, del agua, infraestructura tecnológica, para que el campo no sea abandonado ni por el gobierno ni por nadie. Por eso yo desde luego muchas gracias por recordarme lo que se había hecho para personas con discapacidad. Aquí de verdad en la oposición, y sería absurdo pensar otra cosa, cualquiera que está en la política debería estar con un sentido elemental de servicio y claro, lo vamos a apoyar, pero no dejamos de decir que a ustedes les ha fallado la ética social y hoy van y tienen, le han dado dinerales nada más el año pasado, 18 mil millones de pesos al ejército de operación, de entrega de dinero, pues fue un ejército en el que les ayudó a comprar los votos, no suficiente para tener una mayoría calificada, esa se las dio el INE y el tribunal, pero de que los usaron, los usaron, o que nos preocupa que los hayan usado también. Y por eso nuestra reserva también va en ese sentido, en que no se utilicen estos programas sociales en beneficio de una persona, en beneficio de un partido político para la hora de votar. Eso es antiético, es indignante y eso sí, yo les pido, hay programas sociales, hay entregas directas, hay transferencias directas, muy bien, pero no las utilicen para someter, no las utilicen para escravizar, no las utilicen para no incentivar el desarrollo y el progreso de las personas. ¿Alguna otra pregunta? Permítame, permítame diputada, si es tan amable, está haciendo uso de la palabra el diputado Carlos Castillo. ¿Con qué objeto, diputado? Una moción de orden, presidenta. Discúlpeme, diputado, pero no vemos que haya algún desorden. Si es tan amable, podríamos continuar para que la cobradora concluya. Gracias. Permítame, diputada Zavala, la diputada Tenorio, ¿con qué objeto? Hacerle una pregunta a la diputada oradora, por favor, si es que me la concede. Diputada, ¿sabe la pregunta? La diputada Paula Tenorio, si le acepta una pregunta. Sí, diputada, con todo el respeto que me mereces, quiero decirte que tú, que le debes tanto al pueblo de México, que fuiste la compañera del mayor farsante presidente de la República, de poder referirse a la pregunta, diputada, con todo el respeto. Ahí va la pregunta, ahí va la pregunta. ¿Cómo le haces para ponerte en esa tribuna, la más importante tribuna de este país, ante lo todos, las mexicanas y los mexicanos, ese traje de cinismo? ¿Cómo le haces? Porque quisiéramos saberlo para cuando lo llegáramos a necesitar, si este será el caso. Porque de verdad, eres toda un actor. Entonces, dinos cómo le haces para convertirte en la mayor mentirosa, usando el cinismo al máximo, porque eso me tiene completamente intrigada y lo quisiera saber. Muchas gracias por tu respuesta, diputado. Permítame, diputada Zabala, gracias. El diputado Carlos Castillo está nuevamente haciendo uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado? Sí, señora presidenta, hicimos la moción de orden, que es un tema de percepción personal de usted que no ve desorden, pero yo sí veo un tema que me parece que tenemos que ordenar en el pleno. ¿Se me permite hacer mi moción de orden, por favor? Con todo respeto, diputado, usted sabe que esta presidencia será lo más probable posible. Nada más, si me permite, vamos a desahogar. La pregunta, desde la perspectiva de esta presidencia, no hay desorden y se ve, es claro y público, pero si usted desea hacer uso de la palabra, permítame nada más a concluir la pregunta. Diputada Zabala. Muchísimas gracias. Yo siempre que acepto una pregunta, supongo la buena fe del otro, supongo la buena fe de quien me pregunta. Lo voy a hacer siempre a pesar de esta última y creo que todos los tenemos que hacer, suponer la buena fe de quien pregunta. Y aún así la contestaré. ¿Qué me hace estar aquí? ¿Qué me hace estar aquí en la tribuna de la Cámara de Diputados? Un profundo amor a México, un profundo amor a México. Porque mire, yo soy de una familia, como muchas, como millones en México y me enseñaron y me enseñaron a amar al país. Fíjense que en mi casa amar y servir a México era como respirar. Y por supuesto que encontré en la política el instrumento que obviamente cualquier abogado tendría, pero cualquier persona tiene, para trabajar hacia los demás, para pensar en el bien común, para saber que podemos construir entre todos bienes que no podemos construir individualmente. Y por eso la política social es tan importante. No me grite, estuvimos… yo acepto todas las preguntas. Y por eso estoy aquí, porque también la vida me dio muchas oportunidades como diputada local y como diputada federal. Y desde luego como esposa del presidente Felipe Calderón, a quien admiro enormemente. Y entonces volví a conocer, volví a conocer a México, no sólo porque el propio PAN, que era el partido en el que estaba, me enseñó a amar a México a través sí de las campañas de recorrer distritos, de pedir el voto y mirar a los ojos, sino también porque se ve de distinta manera cuando estás en un lugar donde se mira todo México sin distinción. Se te olvidan los partidos, se te olvida que alguien puede votar por una persona u otra, ves a la persona, al pueblo de México. Para mí todos somos pueblos, usted, quien piensa distinto a mí, quien tiene menos oportunidades, quien tiene más oportunidades, todos son pueblo de México. Y entonces frente a esa oportunidad también aprendí muchas cosas, una enorme experiencia porque conocí bien el Seguro Popular, porque le vi el rostro a las familias. ¿Qué quieren que diga? Si yo veía… Fíjense una vez, me dijo una señora, me dio las gracias porque estaba en un centro de cáncer y la señora me dice muchas gracias y oía que me decían muchas gracias porque era de cáncer para los niños, hasta que alguien me explicó. ¿Sabe qué? Yo soy la… mi hijo mayor murió de cáncer y 20 años después se enfermó este hijo menor y hubo Seguro Popular y mírenlo, está remiso. Razón suficiente para estar aquí. Porque además lo que necesitamos es que ninguna señora le dé las gracias a nadie, sino que vea en el derecho a la salud su derecho, el derecho de sus hijos y que a nadie tuviera que agradecer. Les vi las caras, veía cómo aumentaban los caminos y las carreteras, cosa que no ha pasado aquí en términos de infraestructura de carreteras, porque vi las universidades cómo crecían, porque vi muchas cosas y por eso estoy aquí también. Pero estamos todos, yo os conozco a los integrantes de mi grupo parlamentario, estamos aquí porque amamos profundamente a México a pesar de sus insultos, a pesar de sus groserías, de su menosprecio y además a pesar no sólo a veces de falta de comprensión, sino además de verdad de los insultos y las groserías. Pero eso, eso no me calan, porque hay un mundo, hay un México que vale todo, hay un México que vale en sus gritos, hay un México que vale aguantar sus odios y ojalá logremos ser puentes y que dejemos de odiarnos unos a otros. Por supuesto que eso deseo, porque creo en la política y creo también en el derecho. Y como soy abogada también estoy aquí. Y lo que es la vida, me toca ver, yo que soy abogada, que soy maestra de derecho, me está tocando ver el intento de la destrucción de todo un poder, de la destrucción, de la división de poderes. Y en toda mi vida también me hace estar aquí gente como Don Luisa Chálvarez, gente también como Enflocina Cruz, gente como Maquillo, líderes que formaron e hicieron una transición democrática, la verdadera cuarta transformación, la independencia, la reforma, la revolución y la transición democrática que ustedes han querido negar, pero que es una transformación. Eso me tiene aquí. Y ojalá respete también mis deseos y respete también mis razones, porque yo respeto las suyas. Y por supuesto aquí vendremos una y otra vez a reclamar una política integral en materia social. Lo haremos siempre, lo haremos en nuestras reservas, lo reclamaremos. No sólo porque desconoce el esfuerzo de muchos otros partidos, o de dos o de tres, del que quieran, que no se vale que hoy desconozcan nada más porque así les sirven para las elecciones. Yo vendremos aquí y diré una y otra vez, mientras crea, eso es lo que les falta, les diré una vez, una y otra vez, ustedes no optaron por los pobres, optaron por los votos y eso está haciendo mucho daño. Una y otra vez, les diré que sí, que falta de ética social. Si esos programas que hoy aprobamos todos los venden como si nada más los hubieran aprobado ustedes y además les va a servir para amenazar, hostigar o imponer el voto hacia ustedes. Lo seguiremos haciendo porque creemos en el diálogo y ojalá hubiera más diálogo que este, mucho más diálogo porque eso es lo que reclama la patria. Aquí estaremos, la oposición y nos uniremos cada vez que podamos, nos uniremos toda la oposición para reclamar una política integral y que cualquier política que tenga que ver con transferencia directa en efecto la apoyaremos, pero seguiremos insistiendo que lo que saca adelante de la pobreza a los seres humanos es el desarrollo, la libertad, presupuesto de la ética. Muchas gracias. Permítame, diputada, el diputado Carlos Castillo. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto? Si me apoyan, por favor, se ponen al diputado. Gracias. Bueno, bueno. Sí, muchas gracias, presidenta. Con base en el artículo 115 del reglamento de esta soberanía, hago esta moción de orden para llamar a que no se mienta a esta soberanía, al pueblo de México. Los diputados, los gobiernos de Guanajuato, Chihuahua… Diputado, con todo respeto, si le parece bien, si es una oposición política, estamos totalmente abiertos a que usted lo pueda hacer en el momento procesal oportuno. Si es un asunto de moción de orden, nos podría informar cuál es el orden que usted requiere. Presidenta, me acuerdo al artículo 115 del reglamento, ¿me están negando mi derecho como diputado a hacer esta moción de orden o puedo hacerla? Tiene usted todo el derecho como diputado, como cualquier diputado. El tema es que la moción de orden se refiere a hacer una precisión específica de lo que se está debatiendo en este momento en el pleno. La pregunta es cuál es su moción. Estoy haciendo lo que usted está diciendo, pero no me está permitiendo hablar. Si me permitiera hablar, pudiera hacer esa precisión específica de lo que se está debatiendo. ¿Me permite? Adelante, diputado. Los gobiernos de Guanajuato, Querétaro, Yucatán, antes de que lo gobernara Morena, no firmaron el convenio y no otorgaron la universalidad de la pensión con discapacidad. Y ahora vienen y dicen que está el PAN a favor de esta pensión. En el año 2000, el entonces candidato a jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, planteó la pensión universal para personas adultos mayores. Y los candidatos, el candidato Fox, se opuso determinantemente a este respeto mayor. Diputado, eso es súper respetuosa. Si usted me ayuda a hacer reciclo con el respeto. Nada más a la oradora, que es mentira. Esa es una posición política, diputado, y aquí se viene, por supuesto, a hablar, pero no es el procedimiento. Gracias, diputado Castillo, muy amable. Diputada Zavala, tiene usted… Entiendo que ya cumplió la respuesta. No, da la respuesta, sí. Sí. Tiene usted, permítame, si es… ¿Con qué objeto, diputado Dorin? Con el objeto, presidenta, de consultar por su conducto a la oradora, si me hace una pregunta cándida. Pregunta al diputado Dorin, si acepta una pregunta, diputada. Sí, diputado, claro. Gracias, diputado. Mi pregunta sí va a ser de buena fe, porque yo no traigo a esta Cámara las perros vilezas que cualquier ser humano puede tener. Lo que le quisiera plantear es, a propósito de la calumnia, que como bien decían los romanos, mancha más a quien la profiere que a quien la recibe. Si nos puede decir, como dos veces diputada federal de mayoría por distrito 10 en la Ciudad de México, ¿de dónde encuentra usted la fortaleza para plantarle cara al régimen e impartir cátedra en materia de desarrollo social y que se le resbale la calumnia, la vileza, de quienes no tienen argumentos para refutar técnicamente su dicho y solo saben proferir insultos y corear epítetos desde el Bronx? Muchas gracias, diputado. Lo tomo desde luego como una pregunta, pero también las razones de las fortalezas que me tiene aquí. Desde luego sí hay fortalezas porque hay valores absolutos, valores también espirituales que tienen que ver con el amor que le tengamos a nuestro país, pero también con el respeto que le tengamos a un principio elemental que es la dignidad de la persona humana, que me hace estar aquí a pesar de lo que me digan, porque sé que en el fondo puede haber respeto, porque sé a lo mejor que están jugando a quedar bien con alguien. Pero al final de cuentas más adelante nos ganará el que somos personas, el que queremos a México. Ese nos puede ganar muchas veces y eso nos va a ayudar a transitar en esta Cámara. ¿Qué valores nos hacen mejores? Desde luego la integralidad, desde luego la congruencia, que finalmente es también lo que podemos ofrecer en la política. Yo me presenté en mi distrito con todas las certezas de que México valía la pena, con todas las certezas de que hay millones de mexicanos que pueden no estar pensando como piensa un solo partido, que hay millones de mexicanos a que vale la pena apoyarlos para luchar por una democracia que nos costó muchos años conquistar, que hay millones de mexicanos que quieren una justicia garantizada por la independencia judicial, que hay millones de mexicanos que necesitan también tener una voz, una voz que hable en el Congreso por el desarrollo integral, por las libertades, por la democracia, por la vida, por las soluciones pacíficas, por la construcción de tejido social. Esos mexicanos que una y otra vez estaremos más por las políticas públicas de desarrollo que quizás por las de asistencia, que son muy importantes, pero que se quedarán en asistencia si no hay una política de desarrollo social. Por eso hablamos de política integral. Esa voz también, mi voz también puede ser fortalecida, como diría el diputado Dorín, desde luego por mi familia, pero también por mis amigos y amigas de mi grupo parlamentario, porque hemos tenido muchas batallas, porque aquí mismo había quien quería un golpe de Estado para quitar un poder ejecutivo electo a pesar de las actas mostradas, porque compartimos muchas batallas, una de ellas también la de defender al Poder Judicial, porque seguimos compartiendo batallas, por supuesto, por políticas públicas que lleven felicidad y no sometimiento a los más pobres de nuestro país, porque compartimos la batalla de las ideas, porque sabemos muy bien el daño que puede ser la ideologización de las políticas públicas, porque sabemos muy bien el retroceso que puede ser para un país una política pública mal decidida, pero también porque estamos conscientes que si algo ha dañado en México es la polarización en la que nos metió particularmente López Obrador, en la que nos dividió como pueblo de México. Estaremos aquí diciendo una y otra vez que también somos pueblos lo que pensamos distintos, una y otra vez en la defensa de la democracia y de nuestras libertades, una y otra vez miraremos a la familia de un juzgador al que le quitaron en una tómbola su chamba, una y otra vez miraremos también a quien matan en la entrega extrema de su vocación como sacerdote o como pastor, una y otra vez a las mujeres que las dejaron sin estancias infantiles, una y otra vez a los hombres y las mujeres y las familias que les quitaron el seguro popular y con eso el ejercicio del derecho a la salud, una y otra vez estaremos aquí defendiendo a la patria, porque antes de ustedes les demostramos que la patria es primero. Muchas gracias. 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 Gracias.